Gracias. 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 Y en cierto, cuando Gilney se estudió en San Carlos entre 1790 y el 95, ejercía como rector don Toririo Rodríguez de Mendoza. En los 30 años que duró la gestión de Rodríguez de Mendoza, el mencionado rector se propuso convertir el convictorio en el principal centro de estudios del Vireinato peruano. Se considera Rodríguez de Mendoza uno de losiviores más brillantes del clero ilustrado de fines del siglo XVIII. Se ha dicho de él que fue un decidido defensor del regalismo borbónico y tuvo ciertas características comunes con los jansenistas, como por ejemplo su antijesuismo y también su rechazo a la religiosidad popular barroca y a la escolástica. Rodríguez de Mendoza logró contar en su plan de estudio con profesores de alto nivel académico, como fue el caso de José Batíjo de Icarrillo, el autor de este polémico elogio a Jauregui, que realmente no era un elogio, sino era hacer todas las críticas que tenían a la política de la corona española. Y de una indiscutible capacidad intelectual, como fue el caso de José Faustino Sánchez Carrión, quien influenciaría notablemente a sus alumnos con las ideas reformistas. Si bien Rodríguez de Mendoza dejó el cargo en 1817, las nuevas ideas que se transmitieron a los alumnos carolinos los llevaron a que muchos de ellos tomaran posiciones más radicales que las de sus propios maestros y llegaron a participar en forma activa en el proceso de la independencia. De lo cual, un primer caso de la figuración de estos carolinos sería precisamente las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz comienzan a funcionar en San Fernando el 24 de septiembre de 1810. Son un resultado de la invasión a la polémica de la Península Ibérica, que se da en 1808, y que comienzan a aparecer entonces inmediatamente gobiernos alternativos, juntas de gobierno dentro de España, y luego también juntas de gobierno en América. Las primeras van a ser la de julio de 1809 en La Paz, y la de agosto de 1809 en Quito. Y entonces, finalmente, esto se centraliza en Cádiz. No se elige Cádiz simplemente por algo anecdótico, sino porque Cádiz es el principal puerto español que une con Hispanoamérica. Entonces, el comercio realmente, tanto de España y Europa hacia América, como de América hacia Europa, pasa por Cádiz. Si bien se da el libre comercio en el año 78, los trabajos de John Fisher demuestran que para la década del 90, hasta finales del 90, Cádiz seguía concentrando el 70% del comercio entre España y sus colonias, lo cual le ha estado a papel relevante, a pesar, como digo, de que se habían abierto otros puertos alternativos. Es importante establecer que hubo en las Cortes de Cádiz diputados peruanos que ejercieron tempranamente como representantes interinos, o como lo que se llamaba, diputados suplentes, antes que llegaran los diputados que habían sido elegidos en el Perú. Estos diputados peruanos van a estar participando activamente en los debates entre 1811 y 1812. Otros van a llegar más adelante y van a participar recién en las Cortes Ordinarias de 1813 y de 1814, luego de haber sido electos para el cargo en comicios que con este propósito se llevaron a cabo en el Regato del Perú. Dentro de este grupo de diputados electos, algunos llegaron tarde, cuando las Cortes ya habían sido clausuradas con el retorno de Fernando VII al poder. Esto es en 1814. Y, por ejemplo, Torre Tagle, el cuarto martes de Torre Tagle va a llegar tarde, y también va a llegar tarde el Poyotunano. Pero son casos diferentes, porque mientras Torre Tagle se queda tres años más, habiendo retornado Fernando VII al poder, con un gobierno mucho más absolutista que el que tenía antes que lo llevara prisionero a Bayona, Torre Tagle se queda en España, y Poyotunano aprovecha su permanencia en España para hacer una serie de trámites para mejorar la infraestructura y la capacidad científica de la Facultad de Medicina en San Marcos. Entonces, el tiempo que está en España, él aprovecha para hacer contactos que, de alguna manera, tengan influencia posterior en el avance de la medicina en el Perú. Hubo también una cuarta categoría de diputados, la de aquellos diputados electos que dimitieron, por no poder encarar los gastos del viaje y les cadía en el puerto gaditano. Entonces, varios diputados que fueron elegidos no pudieron viajar porque no tenían bolsa de viaje, no se llegó a conseguir el monto que necesitaban, tanto para hacer el viaje como para mantenerse en cárcel. No obstante, quienes tuvieron que participar de forma más activa y álgida en los tempranos y neurálgicos debates fueron aquellos diputados suplentes que se encontraban ya residiendo en España al momento de instalarse las Cortes, como fue el caso de Vicente Morales Duales, de Ramón Colaguer, de Blasos Tolaza, entre otros. Es importante destacar que Vicente Morales Duales, Ramón Colaguer, Friliu y Blasos Tolaza, además de los diputados titulares José Joaquín de Olmedo, Mariano de Rivero, Francisco Valdivieso y Manuel Navarrete, habían estudiado todos en el reformado con Victoria de San Carlos, cuando este era regimentado por don Tolibio Rodríguez de Mendoza, quien modernizó los estudios y contó con una plana de profesores de tendencia liberal, unos más moderados que otros. La agenda de los diputados peruanos en las Cortes de Cádiz fue amplia, pero hubo algunos temas en los cuales concentraron su interés y sus argumentaciones. Me refiero a los debates relativos a la abolición del tributo indígena, la eliminación de la mitad o los servicios personales, la erradicación del reparto, el impulso de la minería, la representación y otorgamiento de la ciudadanía a los indígenas, las restricciones electorales a los negros y las casas de color. Dentro de los diputados suplentes peruanos, el que destacó más lítidamente fue sin duda el abogado y catedrático de San Carlos, Vicente Morales Duárez, a quien se consideraba un liberal moderado. Se atribuye a Morales Duárez haber redactado los 11 propósitos que fueron presentados ante las Cortes por los diputados americanos el 16 de diciembre de 1810, documento que ha sido señalado como el programa básico de la élite americana ante las Cortes extraordinarias. También fue designado, Morales Duárez, para integrar la comisión compuesta por 14 miembros que redactó la célebre Constitución Liberal en 1812. Por su actuación política, fue el primer americano elegido como presidente de las Cortes en 1812, cargo que no pudo asumir por encontrarse atacado por un flote epidémico de fiebre amarilla, desde que falleció pocos días después de su nombramiento. Adicionalmente, hubo delegados peruanos que también fueron nominados para el cargo de secretario de las Cortes. Ramón Feliu desempeñó ese papel en los meses de mayo y junio de 1811, Juanín Olmedo en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1812, y José Antonio Navarrete en diciembre de 1811 y enero, febrero y marzo de 1812. Todos ellos eran carolinos. Sobre el tema del reparto de mercancía, fue Ramón Feliu quien expresó en forma categórica el prejuicio que este sistema infligía a los simios, recomendando su absoluta extinción. Cabe recordar que reparto, como una distribución de mercancías europeas y nativas aranceladas, había quedado suspendido en 1780, como corolario de la gran rebelión, pero había dado paso a los socorros, que se repartían arbitrariamente por los subdelegados que les habían reemplazado a los corregidores en la administración de las provincias. Sobre tributos, riesmos y repartos. En 1809, el procurador y protector general de los simios del Perú, el chileno Don Miguel de Izaguirre, había redactado un detallado informe elevado a la Real Audiencia de Lima, donde aconsejaba suprimir el tributo o, en todo caso, bajar su monto. Lo que quiere decir que cuando el 13 de marzo de 1811 las Cortes abolieron el tributo, esta era una reivindicación que ya se venía solicitando con dos años de antelación desde el Perú. Extinción de los tributos también inquietó, obviamente, al clérigo diputado Blasos Tolasa, quien sugirió que el pago de los sínodos se desagregaran de los diezmos. Los sínodos eran parte del tributo que se desagregaba para pagar los servicios de los curas doctrineros. En la medida en que no había tributo, tenía que ver cómo iban a pagar el sueldo de los curas doctrineros y una de las alternativas que ofrece Osolasa es que lo desagreguen de los diezmos. Los diezmos eran una clase de tributo o de pago agropecuario sobre el 10% de los productos agrícolas y ganaderos que se comerciaban. Por su parte, Morales Duárez, luego de resaltar los méritos de los doctrineros, que por sus desvelos y vida sacrificada en parajes alejados y climas inhóspitos, eran merecedores de una retribución, calificándolos de dueños absolutos del indio, explicitó que era la real hacienda a quien le correspondía satisfacer los sínodos de los curas. Es oportuno recordar que así como Blasos Tolasa era clérigo, era un clérigo turquillano, Francisco, el hermano de Morales Duárez, era sacerdote. Entonces, el tema de los sueldos de los doctrineros era un tema prioritario para ellos. En el perinato de Perú, la respuesta a la decretada abolición del tributo no fue homogénea. Mientras las comunidades del norte enviaron una carta al rey agradeciendo la medida, en el sur andino hubo indígenas que solicitaron continuar, y cito, espontánea y generosamente con el pago del tributo. Fin de la cita. Su actitud revela el temor de que al dejar de tributar, podrían perder el derecho a las tierras de comunidad, además que refleja una relación más estrecha y ciertamente más paternalista con las autoridades indígenas que los cubrían si no podían cumplir con el pago. Al desconocer cómo funcionaban los diezmos, prefirieron permanecer sujetos al tributo. No hay que descartar tampoco que detrás de estas demandas espontáneas estuvieran involucrados los curas doctrineros, quienes desagregaban sus sinodos del tributo y veían como una amenaza la abolición de este impuesto de basañaje. Si bien los repartimientos habían sido extinguidos en la época de Gálvez, cuando el virrey Venegas de Nueva España suspendió los tributos en 1810, como respuesta a las demandas impuestas por la revolución de Hidalgo y Costilla, autorizó a cambio, para no perjudicar a los subdelegados, la venta de artículos por reparto. Está además decir que esta medida levantó una serie de protestas de las que hicieron eco los diputados peruanos. Por al eduario, de inmediato hizo una locución tratando de demostrar los abusos implícicos del sistema, como la inflación de los precios de las mercaderías repartidas. En sus palabras, y cito, tomaban los corregidores los que eran muy baratos y después los vendían con más o menos exceso, según el humor, el temperamento o la ambición de cada uno. Primera cita. Su discurso fue secundado por Feliú, quien hizo gala de ser un conocedor del origen y problemas que acarreaba para los sitios del reparto, como los abusos y la cobranza compulsiva. Si bien se trató de destacar la ventaja del reparto como un tutor de un mercado interno, era un sistema que había sido repelido y su reintroducción iba a producir resistencia. No olvidemos que en el caso del Perú, el reparto había sido el detonante del estallido de la Gran Rebelión, o la rebelión de Tupac Amaru, que se inició en 1780 con el ajusticiamiento público del corregidor José Antonio Iderreaga. Inclusive el argumento de que el reparto servía para estimular el trabajo de los indios fue confrontado por el diputado Feliú, quien expresó, y cito, convengo en que los indios no son muy aplicados en el trabajo, pero de aquí nos infiere que no se aplican por ociosos. No trabajan porque cuando más ganan, más les roban. No, hacen bien. Con esos antecedentes el reparto fue prohibido por el decreto del 13 de marzo de 1811 sobre mita y minería. Un segundo tema que tocaban con insistencia los diputados peruanos suplentes y titulares fue el metamita y los servicios personales. No deja de llamar la atención que fuera el clérigo Blasos Tolaza, quien había sido confesor de Fernando VII y era conocido por su posición conservadora, quien aludiendo a su interés por favorecer a la minería, propusiera no sólo mantener vigente la mita, sino que a cambio de un sueldo fijado por la ley, fueran sometidos todos los habitantes a esta leva forzosa. Este inesperado planteamiento se entiende si tenemos en cuenta que el padre de don Blas era el teniente coronel vecino de la ciudad de Trujillo, don Cristóbal de Ostolaza, quien a finales del siglo XVIII ejercía como minero y azodero del Cerro de Carangas, en la provincia de Huamanchunco y asimismo en el yacimiento de Hualgayoc en Cajamarca, en la veta nombrada Nuestra Señora de las Mercedes en el paráje denominado El Purgatorio. La avisada proposición de Blasos Tolaza fue rechazada de plano y el citado clínico fue inclusive reconvenido, recordándosele que la recopilación de India recomendaba velar por la conservación de los indios, más que por el rendimiento de las minas. La mítica era vista como un mecanismo destructivo que trasladaba al mitallo y a veces también a su familia a 200 o 300 lenguas de distancia para trabajar en fondos subterráneos sin apremio y sin alivio. Era un método que al ser coactivo, como lo era el reparto, atendaba contra la libertad y por lo tanto contra la tendencia política de las cortes. En este sentido, el guayaquileño Joaquín de Olmedo aludió a la abolición de la mítica como un remedio en la medida que iba a destruir esas prácticas nocivas. Un tema aparte es el que sometió a discusión el diputado de Piura, el carolino José Antonio Navarrete. El 24 de octubre de 1812 leyó un discurso solicitando la abolición de la mítica faltigrera, modalidad que no había sido mencionada en el debate. Al haber sido Navarrete fiscal de la Protectoría General de Indios de la Audiencia de Lima, pudo señalar que numerosos partidos pagaban por sus mitallos ausentes un impuesto conocido como mita de faltigrera que se cancelaba directamente a los medios de las minas donde los mitallos debían prestar servicios. Lo cierto es que aunque hubo intentos de derogar la mítica minera desde la década de 1720, estos siempre fracasaron por la resistencia de los dueños de minas a una mano de obra asalariada. Tanto así que el diputado de Puro Tadeo Garate, que llevó a Cádiz luego de decretar la abolición de la mítica, llevaba entre sus instrucciones el pedido explícito de los mineros puneños de utilizar parte de la cuota de mitallos que iban a Potosí en su beneficio. Demanda que obviamente fue considerada extemporánea. El decreto de abolición de la mítica fue redactado en términos amplios para abarcar todas las variedades de servicios que se podían englobar bajo ese sistema de explotación. Pero si bien la propuesta de Estolaza sobre una mítica que incluyera a toda la población no tuvo éxito, sus demandas para favorecer a la minería siguieron exponiéndose a las sesiones de las cortes. Así, el 2 de diciembre de 1811 solicitó que la soga importada por el Perú entrara por el puerto de Arica para abastecer las provincias de Arequipa y Puno y se ingresara por Trujillo para abastecer a Cajamarca. Esto ahorraba los gastos y el tiempo de transportarlo desde Lima. Parece que como consecuencia de la guerra de independencia el suministro de la soga era irregular. El Ica en la sesión de marzo de 1813 fue la esta vez del representante de Piura José Antonio Navarrete quien intervino para que un barco a punto de zarpar para el Callao transportara un cargamento de asome. Otro diputado, Martín José de Bújica, representante de Huamanga, aprovechó también la plataforma que brindaban las cortes para informar sobre el estado calamitoso en que se llama la mina de Huamanga Bújica, productora y proveedora de asome la cual se había tratado de reflotar sin ex. Procediendo estolaza de una familia de mineros, se entiende que el tribunal de minería de Lima se valiera del sacerdote para hacer llegar sus reclamos a la corte de Cález. Así, a través del clérigo diputado, se solicitó, por ejemplo, que el tribunal limeño fuera actualizado a recibir derecho de señoreaje, como ocurría en el caso de México, demanda que no fue aprobada. No obstante, sí se aceptó que se creara un colegio de minería en Lima siguiendo el modelo del que operaba en Nueva España, del que se atribuía haber influido en el repunte de la actividad extractiva mexicana. Sobre incas, indios y la elegibilidad para la ciudadanía. La abolición del tribunal y la mitad eran dos requisitos indispensables para que la población indígena quedara expedida para poder acogerse a la ciudadanía. Por lo tanto, luego de prescribirse los decretos abolicionistas, el terreno se allanó para debatir sobre el otorgamiento de la ciudadanía a los indios. Hubo dos posiciones complementarias que presentaron los diputados suplentes Morales Duárez y Feliu. El primero, Morales Duárez, apeló a la presencia de indios ilustrados, que por su preparación eran elegibles como representantes a las cortes, cuyo ejemplo más tangible era el del diputado suplente Dionisio Uchu Incaipanqui, mientras que Feliu se remontó al glorioso pasado incaico de donde descendían los pobladores indígenas peruanos, que de esta manera quedaban enlazados con una civilización superior. Así Vicente Morales expresó en los debates que le resultaba inadmisible el argumento que aludía a la incapacidad de los indios, puntualizando que había una notable diferencia entre la falta de ilustración, es decir, la falta de educación, y la falta de capacidad. Cultuaba la corona española de haberse ocultado a los indios en las minas, cuidando deliberadamente su educación para mantenerlos sumisos, pero a la vez advertía la presencia de indios educados en las ciudades que en nada varían de la gente pulca. Es muy probable que se estuviera refiriendo a los indios nobles o hijos de caciques que se educaban en los colegios especiales, como de hecho lo era el Colegio del Príncipe de Lima y el Colegio de San Borja en el Cusco, que habían sido regimentados por los jesuitas hasta su expulsión en 1767. Por otro lado, el argumento imprimido por Ramón Feliú intentó demostrar que los indios del antiguo Perú no eran ni brutales ni tiranos, increpando a los delegados peninsulares su desconocimiento acerca de los famosísimos obeliscos y estatuas de Tiahuanaco, de los mausoleos de Chachapoyas, de los edificios de Cusco y Quito, de la fortaleza de Saxabormán. Adicionalmente, se refirió a la destreza de la civilización inca y cito, en la escultura, en la arquitectura civil, militar, subterránea y metalúrgica, en la hidráulica, en la agricultura, en la astronomía, en las artes, en la poesía y en la música. Su elocuencia de escribir los logros del encanato da la impresión de haber estado inspirada en las lecturas de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, obra que se había difundido más de lo que se piensa entre los ilustrados americanos y que además fue reeditada a principios del siglo XVIII en Madrid. Los diputados peninsulares manifestaron que el obstáculo principal para que los indios accedieran a la ciudadanía era de tipo práctico, no legal. La población americana era muy heterogénea y estaba inadecuadamente censada. Nuevamente, serían los diputados suplentes, Morales Duares y Felium quienes abogaron a favor de los indios recordando que estos estaban perfectamente censados por razones tributarias. Además, el censo que ordenó el Virrey Gil de Tahuada en 1795 había sido bastante exhaustivo incluyendo en las estadísticas además de los indios a los mestizos negros libres y esclavos. Es la primera vez que un censo incluía a mestizos negros libres y a clavos. Los censos normalmente eran para la población indígena. En todo caso, Felium enfatizó que para ser representantes los indios debían ser fluidos en el castellano y que también habría que incentivarlos a vestirse a la española. Felium insistió sobre este último punto no tanto por razones mercantiles según explicó sino por motivos políticos de la integración del indígena a la sociedad hispana. Cabe recordar que luego de la gran rebelión se prohibió a los indios nobles vestir en las festividades el atuendo de sus antiguos incas y además de acuerdo a la legislación colonial los indios del común no estaban autorizados para vestir la indumentaria española. Dos factores que Felium pareció desestimar en su discurso. En áreas de la incorporación de los indios a la vida política el diputado Martín José de Mújica solicitó que se permitiera al cabildo de Huamanga y no estaba hablando del cabildo de indios elegir por lo menos un regidor indígena y que también se permitiera a los indios ser alcaldes de barrios. Eventualmente a los indios se les otorgaría el derecho a la ciudadanía bajo la argumentación de que eran nativos de la tierra es decir oriundos de América descendían de una alta civilización como la de los incas los habían ilustrado los habían ilustrados que podían ser dignos representantes en las cortes pero a los negros y castas de color no se les dio esta posibilidad al ser considerados alienígenas procedentes del África cargar con el estigma de la esclavitud carecer de educación e inclusive ser calificados de musulmanes sobre esclavos libertos y castas de color sobre este tema hubo posiciones encontradas entre los diputados peruanos el carolino Vicente Morales Duárez y Francisco Salazar y Carrillo ambos diputados por Lima van a tener posiciones encontradas en este tema Morales Duárez a pesar de abogar por la inclusión de los indios dentro del esquema de la ciudadanía fue tajante en bloquearle la posibilidad a los negros libertos y castas de color de acceder a este a este estatus en su opinión los indios eran nativos de América naturales del territorio de la monarquía española mientras que las castas eran originales del África por lo que estaban excluidas de una representación para defender su posición no dudó en expresar públicamente y cito los negros no son oyuntos son africanos por lo tanto quedan excluidos en la proposición así como se excluyen a los mulatos interacidos inclusive en una sesión secreta llevada a cabo el 11 de octubre de 1810 manifestó que en torno al tema de la ciudadanía no se hiciera mención de las castas de color por los graves inconvenientes de la espina igualdad de esta naturaleza tendría en el Perú por su parte Salazar y Carrillo quien había sido electo diputado por Lima en marzo de 1802 tenía otra opinión al respecto su propuesta iba dirigida a que los pardos es decir los mulatos fueran electores pero no elegibles probablemente su apertura frente a los electores mulatos se debía a que en Lima había un modesto número de ellos que ejercían como médicos abogados oficiales militares artistas ya que habían logrado escalar socialmente a través de sus profesiones y eran considerados personas respetables el diputado también aludió a que habían mulatos legalmente blancos al haber obtenido la gracia al sacar pero hay que admitir que este documento no era otorgado con facilidad y respondía a un trámite tan poderoso como tedioso por otro lado la exclusión de los partos del electorado le resultaba peligrosa a Salazar y Carrillo pues temía una reacción adversa de parte de las castas en la medida que las guarniciones de Guayaquil y el Callao por ejemplo tenían un sustancial componente mulato es decir si bien excluía a los negros y los ambos de poder acceder a la ciudadanía con los mulatos demostró ser más flexible por lo que estaba en los entretelones de estas posiciones divergentes pero lo que estaba en los entretelones de estas posiciones divergentes era el tema de la esclavitud las cortes de Cádiz estaban dispuestas a abolir el tráfico negrero pero no la esclavitud y como se puede deducir mientras se mantuviera el sistema esclavista vigente los pobladores negros no podían ser acreditados con la ciudadanía aunque se ha afirmado que la inferioridad de las castas pardas derivaba del origen servil de los descendientes de africanos no de ningún estigma biológico preciso y que en la medida que sus miembros se alejaban de la esclavitud en el tiempo podían aspirar en teoría a una promoción hasta los puestos más altos tengo la impresión que en el caso concreto del Perú esto fue más una excepción que una regla de ninguna manera se podría hablar de múltiples casos en el acceso social de las castas sino más bien de casos multivultuales de ahí que dos diputados limeños como Morales Duárez y Salazar y Carrillo miran con cierto escepticismo el otorgamiento de la ciudadanía a los negros y las castas aunque Salazar fuera más tolerante al darle la posibilidad a los mulacos de ser electores por eso que al hablarse de igualdad entre europeos y americanos en las cortes se especificaba que este tratamiento debía aplicarse así a españoles criollos como indios y los hijos de ambas clases es decir los mestizos nada se dijo de las castas de color los diputados españoles achacaron a los diputados americanos el haber sido los abanderados en que se les negara la ciudadanía a las castas como dejó en claro el representante de Asturias Agustín Arguelles aunque es cierto que a todas las clases se debe considerar iguales no se ha creído conveniente que todos los hacen del derecho de ciudadanos como son los negros y otros que están reducidos a la durísima suerte de sufrir el pesado trabajo que se les impone de la esclavitud y por razones de política los mismos señores americanos exigieron que fuesen excluidos nominalmente todos estos individuos del ejercicio activo de los derechos ciudadanos no obstante para las casas de color quedó abierta la posibilidad de acogerse al artículo 22 de la constitución el cual precisaba que en casos especiales de servicios meritorios comprobados las casas podían solicitar a las cortes la ciudadanía esta concesión de la carta de ciudadano se restringía a quienes y cito siendo hijos de padres libres casados con mujer libre y ejerciendo una profesión con capital propio hicieran servicios calificados a la patria o que se distinguieran por su talento aplicación y conducta fin de la cita está claro que la ciudadanía no era gratis las exigencias para obtenerlas demandaban una sólida situación económica contar con un capital propio una exitosa carrera profesional tener talento y aplicación descender de una segunda generación de libertos hijos de padres libres y con este último requisito se marcaba una prudente distancia de la esclavitud hubo otras demandas que intercusieron a los diputados peruanos suplentes y titulares como la abolición del estanco del tabaco que solicitó la Sostolasa en consideración al decreto de febrero de 1811 que establecía la libertad de cultivos o la atención que exigió Francisco Salazar se presentara a los productos peruanos comerciales como era la cascarilla el cacao los tintes el azúcar el bálsamo las largas o la demanda presentada por Martín José de Mújica para que se bajaran del 5% al 3% los censos grabados en las propiedades rurales y urbanas o la aspiración que expresó el diputado de Arequipa Mariano Ribero para que un puerto peruano fuera autorizado para comerciar directamente con Filipinas lo cierto es que para el Perú los decretos que remecieron la estructura del sistema colonial que calaron más hondo en la población fueron los relativos a la abolición del tributo las mitas y los repartos además de la adjudicación de la ciudadanía a la población indígena que era la mayoría del virreinato en cuyos debates los diputados carolinos tuvieron una activa y trascendental participación muchas gracias aplausos